El equipo hace la fuerza y mucha fuerza tienen cada uno de sus integrantes porque llevan compitiendo cuatro años y subiéndose al podio en las mejores competiciones nacionales. Ahora el reto es la Tribal Clash, un circuito que recala en varias ciudades europeas y que ahora llega al Algarve portugués. Es una competición que se desarrolla en la playa, entonces es una competición donde hay natación, hay carreras en la playa, levantamiento de objetos, es puro crossfit pero en la playa, va a ser muy divertida. El crossfit es una modalidad que está de moda y basa su éxito en la combinación de entrenamientos de fuerza, elasticidad, resistencia y velocidad, entre otros. La prueba de Portugal es todo un espectáculo que se desarrollará en la playa, un reto para el que hay que estar muy bien preparado. Llevamos ya entrenando para esto unos cuatro meses con entrenamientos específicos, tanto en playa como aquí dentro en el box y bueno, esperemos que los entrenamientos den sus frutos. El área de deportes ha destacado que un equipo de mijas esté en la línea de salida de una competición con los mejores combinados internacionales. Nosotros desde el área de deportes queremos siempre apoyar a todos esos clubes o asociaciones que se dedican a competir, no solo de la provincia sino fuera de ellas, y estudiaremos la forma de poder apoyarles porque el que vayan 140 equipos a participar en un campeonato internacional como va a ser este en Portugal, y que solo haya cinco españoles y entre ellos tengamos a estos magníficos migenios, para nosotros la verdad es que es un honor que nos estén representando.